Sinacatepec vive, Sinacatepec llorito. ¿Qué tal chamacos? Bueno, pues nos encontramos aquí en el centro de Sinacatepec, en el parque para ser precisos. Y bueno, pues vamos a hacer preguntas y vamos a ver cuántos saben hablar náhuatl. Referente a los muchachos, ¿no? Que se está perdiendo esta cultura y lo vamos a tratar de hacer con los muchachos. Gracias a los amigos de Paletería San Sebastián, Ricos de Crispiofín y Churrería Lulis, que nos han apoyado en esto. Muchísimas gracias. Continuamos. Ok, bueno, nos encontramos con unos chaparritos. ¿En qué año vas? ¿En quinto? Sexto. ¿Sabes hablar náhuatl, hijo? A ver, dime unas palabras en náhuatl. Dime cinco. Bueno, a ver, dime cuatro. ¿Y cómo lo hablas? Chichi, chichi, chichi. Bueno, pero dime, dime lo y me dices qué significa. A ver. Es chichi, 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 pepe. Y ya, chichi. Y ya, chichi, chichi. Me dices qué significa. Madre. Chichi, chichi. Ahora, dime otra porque les a fallaste. A ver si te da menos, te vas a romper. Hola. ¿Qué es chichi, chichi? ¿Cómo pones la verdad? Chichi, chichi, chichi. ¿Cómo pones la verdad? Ahora, dime otra porque la hayan fallado. A ver, ¿qué ha pasado? Es chichi, chichi. ¿Otra, otra, otra, otra? ¿Qué ha pasado? También, ¿o qué ha pasado? ¿No, yo tengo otra? bueno pues esas son cinco palabras y son correctas, excelente vamos a darles una paleta continuamos ahora ya me encuentro nuevamente, como te llamas? Alan ¿Lo enseñan? ¿Lo enseñan a Uptownahual? a ver dime cinco palabras en Agua una, ¿qué es? a a ¿Cuántas faltan dos? ¿Cuántas faltan dos? ¿Qué quiere decir? ¿Otro más? ¿Qué quiere decir? Estamos haciendo esto porque últimamente se está perdiendo el náhuatl Y entonces hay que comentarlo en los pequeños, en los niños Porque ellos son los que van hacia arriba y tienen que aprender El náhuatl viene siendo chaparro como el inglés Es un idioma, entonces lo tenemos que aprender Para que el día de mañana podamos también poder enseñarle a tus hijos Cuando ya estés grande vas a tener hijos y les vas a enseñar eso Es el náhuatl que es algo muy importante para mí ¿Sale? Te acabas de ganar una paleta, viejo Ahí está papá ¿Sale? Cuídate mucho ¡Continuamos! Bueno pues ya estamos de este ladito ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver A ver Tú, tú Dime Cinco palabras Cinco palabras ¿Qué quiere decir? Agua Secek 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 Frío Amor Las escaleras Las escaleras Las escaleras Tortillas Las escaleras Las escaleras Gracias No, pero no me dijiste No te digo Las escaleras Gracias Ajá Tú, tú Tú Amitlá 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 que es Guay Ok, bueno Ahí está Te voy a regalar una paletita Porque si le echaste ganas ¿Sale? Entonces ¿Qué onda con la oración ya? No Ok, bueno Pues vámonos Continuamos Vamos a empezar Ya estamos nuevamente De este ladito Y encontramos a unas niñas Que acabas de desmilar Hace un ratito Y bueno Pues le vamos a preguntar Las cinco Cinco palabras De leer A ver Cinco palabras ¿En agua? ¿Qué es? ¿Qué es? Estal Ajá Fláscale Tortilla Ajá Ajá Faltan dos Faltan dos Faltan dos Sí Las gotas ¿Qué quiere decir? Ajá A ver Ya Ok Bueno Pues vamos a regalar un premio Gracias a los amigos No sabemos Por eso Háblale Vamos a ver Ok chamacos Ya estamos ¿Ya lista? Ok chamacos Ya estamos aquí De este ladito De El parque central Y me encuentro Con la crema y nata De la gente Sabe Sabe de lo que estamos hablando Y este Pues un grupito De amigos Ya este Pues gente grande Para mí Mi respeto Es esta gente grande Porque es la que sabe Es donde uno Se tiene que sentar Y preguntar En esta ocasión Voy a preguntar Este Cosas en náhuatl Deme una oración en náhuatl Yo ¿Te está publica náhuatl? Pues no Yo no sé Hablar bien En náhuatl Porque Está revuelto Ah Lógico Sí Está revuelto Ah ok Luego decimos Escuchen Les dan Trastes O Con esto ya Con esto Les dan Camión Coche Está revuelto Exacto Pero Hable Tehuati Tehuati ¿Cuál es la cosa? No creo que Amocachinungua Pero El gente Igual Es igual El pueblo Está Muy Ya es un náhuatl Que se está perdiendo Usted ¿Qué nos aconsejaría Realmente Para que no se perdiera El náhuatl? Pues Justo Hay que echarle ganas Porque Es lo primero Náhuatl No Para que Siga más Hablando En el náhuatl Allá En el náhuatl Pasando el tiempo Ya Ya Están En el náhuatl Ok El señor Me está Dijo Que no 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 O No 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 bueno, hay este chile que tiene significado te postoto te postoto, bueno, bueno esta que mi avión ah, yo no utilizo el viajecito, te va a decir, te va a decir, te postoto si te postoto si, te postoto si, pero aquí no hablamos de eso va a decir que aquí en la Ufnesia, te postoto si, otro pueblo ¡ah, ya, ya! este, ajá, entonces el tren ¿como se comporta el tren en agua? ah! vamos!! � Tepo Zocuili, bueno, podría ser, ¿verdad? Podría ser, es que realmente se ha cambiado mucho, se ha cambiado mucho. Tepo Zocuili, otra palabra que esté complicada. ¿Cuál será? A ver, ¿con qué? Por eso, es quito. Si trajales no se para bien. ¿No te mates? ¿No te mates? A ver, ¿cómo se dice radio? Así se dice. Ay, no, no, ya también se me olvidó. Se me olvidó. Pero sí, todo tiene... Usted lo ha dicho que se ha perdido, se ha perdido. Pero qué bonito. Cada pueblo habla su modo. Ah, son modismos diferentes. No, ya no, ya no, ya no hablamos. Tepo Zocuili, no, no. Tepo Zocuili. Bueno, podrías decir, Tepo Zocuili, radio. Ahí está. Este, otra pregunta, a ver, este... Sí. O sea, si... Cuando se hace, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah. Estamos aprendiendo algo nuevo de verdad que si Eso es bueno, realmente si usted quiere aprender tanto como en la vida, tanto como por ejemplo en esta ocasión en Náhuatl, se tiene que acercar a este tipo de gente porque ellos ya saben, ya tienen el camino ya hecho y bueno pues una recomendación, quiere aprender algo muy padre, acérquese a una gente grande, si tiene un abuelito, un abuelita, un tío, acérquese pero aprende a escucharlo con atención, a escucharlo y analizar lo que dice. porque dicen algo muy importante, bien dicen el diablo sabe más por viejo que por diablo. Las okamati quiere decir gracias, más tleno, más tleno, gracias, más tleno, que no es nada, no es nada, eso son gracias a nuestros amigos de paletería San Sebastián, ricos de principio a fin. Bueno pues ahí estamos, gracias, gracias, suscríbanse, dejen sus comentarios y nosotros con todos gustos estaremos ahí al pendiente de lo que nos viene. La ruta, la ruta del Taconazo y Sinacatepec vive aquí en San Sebastián en el mero corazón. En el corazón del Izócalo. Exacto, Canyolo y Zócalo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.